Faltan los Pariente, faltan los Real y Bonay, faltan simplemente Benja, Javi lo Musiquero, los Engreídos de la Verde, todavía están llegando los grupos, se están atrasando un poquito, pero ya están llegando seguramente por aquí. Viene un número, número 171, 171. Ahí la señora, grande la sonrisa, así que parece que tiene el 171. Viene rapidito, empezamos bien Gustavo, rapidito empezamos. Viene el 171, viene el 171, señora, acá atrás lo entregan el premio, me muestran el numerito, 171. ¿Está bien Gustavo? 171. Sacamos otro, mirá todos los niños que tenés Gustavo ahí, parece el día del niño ya, Papá Noel. El número 126, número 126, ¿quién tiene el 126? Número 126. El numerito 126, por favor, que se acerque rapidito. Número 126. El bono tiene por allá Diana Galarza, ¿puede ser? Diana Galarza, los bonos, allá en la cantina, por favor. El número 126, ¿quién tiene? 126. 126, 126 a la una, 126 a las dos, 126. Se fue, sacamos otro, sacamos otro rapidito. El número 286, número 286, ¿quién tiene el 286? El número 286, el número 286, premio sorpresa, número 286, numerito 286, número 286, ¿quién tiene? Parece que Gustavo no está al 286, a las una, 286 a las dos, 286 a las tres. Se fue, se fue, se fue el 286, sacamos otro, sacamos otro. El número 173, 173, número 173, ¿quién tiene? ¿Dónde tiene el 173? Acá viene una señora corriendo, no corra mucho señora. Ahí viene el número 173. El número de la tía Marta, el número, acá señor, ahí atrás entra el premio. Número 173, ahí la señora le entrega. Para la tía Marta, el número 173, sacamos otro. Uno nomás, uno nomás, ahí está entonces, bien, 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 bien ahí. El número 224. Número 224, número 224, ¿quién tiene? El número 224, 224 a la una, 224 a las dos, ¿quién tiene el 224? 224, alguien que pegue el grito, alguien que levante la mano, 224. 224, ¿se fue? ¿Se fue el 224 a las tres? ¿Acá viene? No era a las tres entonces, menos tres era. Ahí está, 224, bien, 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 acá atrás le entregan. Ahí está, gracias, gracias, gracias. ¿Otro, Gustavo? Otro numerito, el número 155. 155, ¿quién tiene el 155? El número 155, por allá le veo al amigo Alejandro López. Así que acérquense, por favor, los parientes. Ahí estamos, lo estamos esperando. El número 155. ¿Viene el 155? 155. Numerito 155, numerito amarillo que se le repartió, de Antos DJ, el amigo Vallejo. Número 156. No, 155, ya me estoy adelantando, Gustavo. No, 155, bien, 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 ahí, acá, señor, acá atrás. Ahí lo entregan, por acá. 155, el número 155. ¿Otro más, dos más? Dos más. Dos más, dos más. Ya se vienen los parientes, lo estamos esperando a los parientes, ya se vienen los parientes. En contado segundo, qué lindo número, el 42, número 42. ¿Quién tiene el 42? Numerito 42, alguien que vino tempranito, 42, 42. ¿Quién tiene el número 42? El número 42 a la una. Número 42, número 42. Número 42 a las dos. ¿Viene el 42? 42, 42 a las tres. Se fue, otro más, otro más, otro más. Viene otro número, quedan dos, quedan dos. El número 36, número 36, ¿quién tiene el 36? Número 36, ¿quién tiene el número 36? Numerito 36, ya se vienen los parientes, estamos esperando a los parientes. Número 36, allá viene Don Aranda, che. Oh, gente Aranda, ahí viene, gente Aranda, bailarín. Si lo hay. El 36, viene el 36, viene el 36. Sí, señor, a ver, a ver, a ver. Acá atrás lo entrega, gente, atrás. Número 36. ¿Qué, otro, Gustavo? Gracias a ustedes, uno más. Uno más, uno más, uno más, un numerito más. Uno solito, uno solito, uno solito. El número 23, número 23. El número 23, ¿quién tiene el 23? El número 23. Numerito, 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 23. Número amarillo, 23. Número que se le estuvo repartiendo, así que el número 23, ¿quién tiene el número 23? 23, número 23, ¿a la una? Número 23, ¿a las dos? Número 23, ¿a las tres? ¿Viene el 23? No, se fue. Se fue el 23. ¿Otro numerito? El último. Ahí estamos, estamos. Otro, otro, otro. Este tiene que ser el de la suerte. Número 128, número 128. El número 128, ¿quién tiene el número 128? Número 128. Número 128, numerito, premio sorpresa, numerito 128. Mirá los niños cómo hacen filas, ¿eh? Número 128, número 128. 128, 128 a las una, 128 a las dos, 128 a las tres. Sacamos otro. Sacamos otro. Bueno, este número pertenece al 134. Número 134, número 134. ¿Quién lo tiene al 134? Que se acerque, que se acerque el número 134. La persona que lo tiene al 134. Número 134, por favor, que venga rapidito. 134. No podemos, no puede salir, Gustavo, ¿eh? Vamos con otro. Se fue el 134. Bueno, el 44, 44, 44, 44, ¿quién tiene el 44? El número 44, ¿quién lo tiene el 44? Ya venimos con los sorteos también del bono contribución. ¿No lo compraste? Un ternero, un chivo, un cordero, un pack de vino, un pack de gaseosa. Premio sorpresa, el quinto, el valor 2.000 pesos. Ahí lo están vendiendo las chicas. Bono contribución. Contribución, todo, todo para la capilla de Virgen de Itatí aquí, familia Aguirre Galarza. El bono contribución está por ahí. Todavía enseguida comenzamos con los sorteos. En un ratito, ¿no lo compraste? Por ahí está el número, los bonos. Así que, el número 44, ¿no aparece el 44? Número 44, ¿se fue? 44. Venimos con otro. Venimos con otro, no, no se quiere. Qué lindo número, todos los patitos. El 222. 222. ¿Quién tiene el 222? 222. 222. Están jugando los penales los chicos porque a todos se les repartió. Así que, 222. ¿Quién tiene el 222? 222. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Apareció el ganador. No hizo esperar, Gustavo. Acá atrás lo van a entregar. 222. Por acá, por acá atrás. Ahí está el 222. Terminamos, Gustavo. Bueno, después seguimos. Bueno, ahí está entonces. Ahí están todos los sorteos. Después seguimos con demás sorteos. Ya se vienen un rato después de los parientes. Comenzamos a sortear el bono contribución. Atención, valor 2.000 pesos. Los fabulosos premios. Por supuesto, como siempre, por ahí está la venta. El bono contribución que tiene como primer premio un ternero. Segundo premio, segundo premio, un cordero. Segundo premio, un cordero. Un chivo, un pack de vino, gaseosa. Y el quinto premio sorpresa. El valor, 2.000 pesos. ¿No lo compraste? Por allí está en la cantina. Lo tienen a la venta. Acercate, modo de colaboración. El bono contribución, Virgen de Itati. Así que en un ratito continuamos con los parientes. Otro grupo que se encuentre presente. Que se acerque rapidito, rapidito. Lo estamos esperando. Así que, amigos sonidistas, un poquito de música. Y continuamos ya con el siguiente grupo. Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Y jugueteaba sobre tu espalda, haciéndola en tus cabellos. Lista mirada, en la distancia, yo iba siguiendo tus pasos. Y diluía en tus pupilas empañadas mi empelezo. Vente a vivir, donde jamás logrará palpar tu presencia. Habita el cielo en el olvido y me di cuenta. Estoy perdido en el camino de mis sueños. Vente a vivir, donde jamás logrará palpar tu presencia. Habita el cielo en el olvido y me di cuenta. Que estoy perdido en el camino de mis sueños. Tú eres mi presidio. Mi corazón es cobarde. En ti quiero refugiarme. Aunque encuentre mil motivos. Que ha sido imposible darte amor, tesoro escondido 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 Y que ha sido imposible darte amor, tesoro escondido ¡Gracias! 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 Para el señor de la pluma ¡Un saludo! ¡Vamos! 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 Me dices que te vas porque ya no soportas mi amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacía vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Y me ten loca al sentirte segura no supo marullar Yo el amor que tú me dabas me refiero creo que voy a llorar La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz izquierda estoy temblando de miedo sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida si el mundo se acabará Era imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Te arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies que no me abandone porque fuerte no soy Que no veo, dices que no me abandone porque fuerte no soy Un saludo para todos los amigos que estuvieron en las malas conmigo Por gustarte yo daría mi vida De tus ojos el color del cielo con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría te quiero Que no daría por gustarte por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones tan solo 100 años viviendo Que no daría por mirarme cada mañana en tus ojitos Que no daría por despertarte ni morirme en tu cuerpo lindo Que creante con mis pies descansos y con mi vestidura humilde Pretendo robarte tu encanto aunque lo cogieran decirme Mi mundo lejos de su punto está No entienden que su horizonte soy yo Mirar donde no tiene que mirar Buscar tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se espansa por el viento Y que te quiero como a ninguna Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Esta noche yo durmo afuera Ay, ay, ay ¡Uh! ¡Soy! Bueno, lo que se está tiene la culpa Bueno, vamos, so, so, so Ahí vamos Para los seguidores Por gustarte yo daría mi vida De tus ojos el color del cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría Te quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones Tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Que no daría por despertarte Y morirme en tu cuerpo lindo ¿Y qué hace con mis pies escasos? Y con mi vestidura humilde Pretendo robarte tu encanto Aunque loco quiera decirme Mi mundo lejos de su punto está No entiendo en qué horizonte soy yo Mirar donde no tiene que mirar Buscar tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se esparza por el viento Que te quiero como a ninguna Y que se esparza por el viento 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 ¡Muy bien, grande, grande monstruo de los monstruos! No te mueras nunca, corazón. ¿Todo bien, papi? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, el jueves vamos a... Bueno, me alegro. 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 Bueno, me alegro.